Hola, hoy estamos aquí en el Colegio Integrado del Carare y somos candidatos ante el Consejo Estudiantil representando a los grados 11. Hoy venimos a presentar algunas de nuestras propuestas. Mi nombre es André Felipe Lancheros, del grado 11A. Primera propuesta mía sería tener más organizados las zonas verdes, las necesidades de mis compañeros, abastecerlas, cumplirlas. Mi número de tarjetón es el 01. Soy Saray Vargas, de 11C. Tengo algunas propuestas que espero les guste. La primera es que los profesores de las distintas áreas que manejan Jalife nos hagan más preguntas, tipo pruebas a ver, para irnos preparando para el futuro. La segunda propuesta es que los estudiantes de 11 tengan una camiseta que los identifique como promoción 2022. Que podamos escoger un nombre para todos nosotros. Y por tercera propuesta tengo el hacer reciclaje en los salones. Dejar una cajita donde puedan tirar los papeles y eso llevarlo a un lugar donde estén haciendo reciclaje. Mi número de tarjetón es el número 02 y espero voten por mí. Muchas gracias.